Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Blanca y hoy vengo con un nuevo vídeo que nos habla sobre próximas actualizaciones y qué bugs se van a resolver. Y es que como recordaréis, las listas de lavandería, que es como las han llamado en inglés laundry lists, es algo que salió hace unos pocos meses en las que se nos muestran las próximas bugs o errores que van a solucionar desde Maxis para los Sims. Y eso es algo muy positivo porque si algo tenemos repletito el juego es de bugs, entonces pues que los arreglen es una bendición. Aquí nos dicen los problemas que se están investigando a día 15 de junio de 2021. Aquí vemos a estos dos que están ahí pues muy atareados y nos dicen, hola simmers, os damos la bienvenida a la sección problemas que se están investigando, donde compartiremos una lista de los principales problemas planteados por la comunidad, a.k.a. nosotros, que estamos investigando y esperamos haber resuelto en el próximo parche. Así que la próxima actualización, que eso sí que es verdad, no tenemos fecha de cuándo será. Estos problemas los han comunicado simmers que nos ayudan a seguir mejorando la experiencia de usuario con regularidad. Algunos son complicados y exigen realizar una investigación exhaustiva por nuestra parte. Ya sabemos que esto siempre lo repiten, que hay cosas muy complicadas, que tal, 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 que sí, que ya lo sabemos, que crear un juego o solucionarlo no es sencillo, pero bueno, sobre todo hay ciertas cosas que esperamos que puedan avanzar con ello. Así que el hecho de que se esté investigando activamente algo no garantiza que vayamos a tener una solución inmediata para el siguiente parche o la siguiente actualización. Tened también en cuenta que la lista solo cubre problemas principales, estamos trabajando en muchos otros que hemos visto mencionados y no aparecen en ella. Así que por un lado estoy contenta porque lo que nos dice aquí es que estos son los problemas que ahora veremos que son los principales, pero que hay otros en el background que están siendo estudiados también, que los van a resolver, pero que no nos los ponen aquí porque igual sería demasiado. Y ahí también me imagino que no quieren poner aquí algo que realmente no puedan resolver nunca o que no quieran dedicarle el tiempo a resolverlo. Así que sin más dilación, aquí tenéis una lista de los principales problemas planteados por la comunidad que estamos investigando. Y pues la verdad que estoy muy emocionada de poder ver esto. Estos son los fallos principales, fallos de desplazamiento con escaleras abiertas. Aquí les estaban diciendo que al actualizar el juego descubrieron que el sim no podía subir y antes de la última actualización todo funcionaba correctamente. Así que si a alguien le pasa que tenga dos pisos, agregue las escaleras y no funcionen, no os preocupéis porque lo están mirando. Esto me parece algo súper importante que mirar porque si no, no puedes hacer una casa de dos pisos. Esta pobre mujer, por favor, que alguien le ayude. Las plantas de temporada se vuelven montículos de tierra. Estoy intentando comprender qué le pasa a este jugador y dice que si plantas más o menos 16 plantas a la vez, cuando tengas muchas plantas en tu lote verás que simplemente cambian de nuevo a la pila de tierra que tuviste antes de plantarlas. Estaba realizando una partida de de pobre a rico y desaparecieron sus plantas. Pobre hombre, nunca mejor dicho. El CAS ya no muestra qué lleva mi sim en sus columnas. Si recordáis, el CAS muestra generalmente en verde lo que lleva el sim, que es justamente lo que le pasa a esta simer. Antes de la actualización del tono de piel o revisión genética posterior, el CAS le mostraba el artículo utilizado en la categoría específica al cambiar a esa categoría. Era muy útil ya que tiene mucho CC y le costaba encontrar las cosas. Pero desde la última actualización, al cambiar de categoría no te muestra lo que lleva el sim. Y a mí esto sí que me ha pasado alguna vez, pero pensaba que era algún fallo tonto. Y como dice este simer, pues le encantaría que eso se solucionara. Y a mí también, porque es muy útil ayudar a encontrar por lo que lleva puesto si simplemente le quieres cambiar el color, por ejemplo. El perfil del sim no se abre tras descubrir gustos y tirrias. Aquí nos dice que después de conocer los gustos y disgustos de uno de sus sims, trata de abrir el perfil del sim para verificarlo. Pero es donde le ocurre el problema. Le aparece todo en blanco y ya está en el CAS o en el modo vivir en el juego. No puede ver este panel. A mí esto no me ha pasado. Espero que lo solucionen porque es algo realmente nuevo. Que entiendo que es muy bueno para el gameplay y a mí me gusta mucho. Así que nada, que lo solucionen. Los nuevos colores de pelo, los más oscuros en concreto, hacen que los dientes de los sims se vean negros. ¿What? Parece haber un problema con dos peinados específicos en combinación con algunas de las nuevas muestras de cabello. En concreto aquí pone que son las rastas de Fitness SP y el Bob de Seasons. Este problema ocurre tanto en el CAS como en el juego. A mí nunca me ha pasado, igual es por no haber probado esos peinados en concreto, pero ojalá que lo solucionen porque va a parecer que tenemos los dientes asquerosos. Vemos que repiten este error aquí en la lista. Dice que varios peinados vuelven los dientes grises o negros. Sim al azar en el apartamento o casa, la visita no se marcha. Aquí nos dice que tuvo problemas antes, pero que luego entraron en su casa y se fueron de inmediato. Y rara vez ocurría. Pero el día que escribió esta reseña, dijo que tuvo dos visitantes no deseados. En un periodo de tiempo muy corto entre sus visitas, intentó mudarse de apartamento para ver si se solucionaba. Pero no, seguía la gente entrando como Peter por su casa. A mí esto me ocurre, yo pensaba que era por algo de co-lifestyle, de que todo era de todos. Pero si es un bug, por favor que lo arreglen porque a mí me pone muy nerviosa, lo odio. Sobre todo cuando son horas de dormir y hay alguien en casa y el tiempo no corre rápido aunque tu sim esté durmiendo. Las pestañas se vuelven del color del pelo. Esto ocurre tanto con el cabello masculino como femenino y con cualquiera de las nuevas muestras de color de cabello. Revisé todos los demás pelos en busca de este error, pero estos son los únicos cabellos en los que ocurre. Aquí estamos viendo que hay dos tipos de cabello que son unisex y que, bueno, pues hace que cambie el color de las pestañas. A mí me hace gracia, realmente me mola muchísimo como le queda a esta chica el color grisáceo. No me había dado ni cuenta, así que, bueno, pues oye, un bug menor, ¿no? Los adolescentes envejecen. Tienen patas de gallo. Aquí hay poco que decir, es simplemente eso, que a los adolescentes se le ponían como predeterminado las patas de gallo y, bueno, pues esto yo lo pondría en edades un poco más adultas o ancianas. Y por último pone que en el soberanamente sucio, en esta aspiración, aquí dice que el suelo sucio no computa. ¿Qué quiere decir con esto? Vamos a ver que nos lo explique mejor y aquí alguien nos dice, compré el kit de zafarrancho de la limpieza y he estado tratando de completar la aspiración de soberanamente sucia. Estoy atascado en el mensaje, deje al menos un piso de su casa muy sucio, pero el juego no reconoce que el suelo está asquerosamente sucio. Intenté reparar el juego por si tenía algún problema, pero sigue sin reconocerlo. Así que lo que nos está diciendo es que no puede completar esa aspiración. No sé si a vosotros os ha pasado, yo no he llegado a completarla por completo. Esperemos que lo solucionen todo muy prontito. Nos dicen que muchas gracias por nuestra paciencia y valiosa ayuda. Podéis informarles siempre que queráis aquí en Answers HQ de cualquier problema que nos encontremos en el juego. Y seguirán trabajando para mejorar nuestra transparencia, bueno la suya, y poder llevar a los Sims a nuevas cotas de calidad. Espero que os haya gustado, que alguno de estos fallos, si vosotros lo tenéis, os lo resuelvan muy prontito. Suscribiros al canal para no perderos ninguna de las noticias de los Sims. Y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Hasta luego.